Hola tribu, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy de nuevo nos encontramos en la cocina, vamos a hacer una receta increíble. El día de hoy nos toca visitar en la cocina un estadio de Kansas, el de los Kansas City Royals, para ser más exactos. Y vamos a hacer nada más y nada menos que el Sunrise Hot Dog, que es básicamente lo que los americanos llamarían un All Day Breakfast. Que bueno, pues es un Hot Dog con huevo, tocino, queso, crema, muy buena o salsa bechamel, muy buena. Que vamos a estar preparando el día de hoy, es en la que más vamos a tener que poner atención porque si tiene su chiste. Y platicarles, nosotros hemos probado ese Hot Dog en Kansas, es una delicia verdaderamente. Y se preguntarán por qué con huevo, como ya lo hemos visto en otros videos, los americanos les encanta hacer la fiesta del Tailgate. Que es básicamente una reunión que hacen la gente antes de los partidos afuera de los estadios, en los que pueden asar carne y demás. Pero la MLB tiene una característica que hay muchos partidos que inician desde muy temprano, por lo cual tienen platillos que adaptan para comer desde temprano. Sin embargo, a cualquier hora del día sabe genial. Así que vamos a prepararlo, espero que les guste. Pues bueno amigos, para nuestra salsa bechamel, que va a ser el toque magnífico para este Hot Dog, necesitamos 50 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, nuez moscada, que es lo que le va a dar todo el sabor, y 600 mililitros de leche. Y para nuestro delicioso Hot Dog, vamos a necesitar 100 gramos de tocino, salchicha de res, yo se los recomiendo definitivamente este Hot Dog si hacerlo con salchicha de res. Estas que yo conseguí son grandes, son más o menos de unos 130 gramos, pero pueden conseguir otras más pequeñas, no hay ningún problema. Necesitamos dos rebanadas de queso americano por Hot Dog y bollo para Hot Dog, pero en este caso sí estamos consiguiendo uno más grande, porque vamos a poner encima el huevo, que es nuestro último ingrediente. Así que bueno amigos, ahora sí, manos a la obra, vamos a prepararlo. Empecemos con la salsa bechamel, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina y después la leche. Es muy importante mover fuerte, para que no se hagan grumos, vamos a derretir nuestra mantequilla. Es bien importante no tener tan alta la flama, porque si no es muy fácil quemarla. Ya que tenemos nuestra mantequilla completamente derretida, vamos a agregar la harina completa, los 50 gramos, vamos a mezclarla. Igual necesitamos que quede bien, bien, bien mezclada los dos ingredientes. Como pueden ver se está haciendo una especie como de masa, que eso es lo que necesitamos. Y vamos a vertir la leche, 600 mililitros, poco a poco y como lo van a ver no podemos dejar de batir, porque si no se va a hacer toda grumosa. Vamos a darle con el globo y la leche la cual vamos a ir incorporando de poco a poco. Así que acérquense para que lo podamos ver y tenemos que ir mezclando fuerte, 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 para que esto no se nos haga grumos. Hay que ponerlo de poco a poco. Vamos a sazonar solamente con sal y nuez moscada. Ya aquí únicamente vamos a dejar que espese. Ya se está haciendo, quedó muy bien, no quedó con nada de grumos. Igual de la nuez moscada tiene que ser bien poquita porque es muy fuerte su sabor. Así que con eso. Amigos, esa bechamel quedó en su punto. Por favor chéquenla. Es una joyita. El sabor está perfecto. Un poco de mantequilla, nuez moscada. Sabe excelente, va a ser el excelente acompañamiento para ese hot dog. Vamos a asar nuestra salchicha, vamos a calentar nuestro pan y lo prepararemos. Es muy importante, todo el tocino que ya está partido, vamos a freírlo. Bueno, vamos a empezar con nuestro tocino. Vamos a freírlo por completo. Yo ya lo tenía partido en pedacitos, en tiritas, para que sea más sencillo. Todo el toque, se los tengo que decir, está en la bechamel. Así que si la siguen paso a paso no debe de haber falla. Bueno, mientras que ese tocino se termina de cocer, vamos a hacerle unos pequeños cortes a nuestra salchicha. Que es más o menos así. Qué joyita, amigos. En lo que se termina de cocer, vamos a poner nuestra salchicha. Es muy importante, esta salchicha sí la se tiene que cocer por un buen rato, porque si no por dentro va a estar completamente cruda. Por lo menos de unos 7 a 10 minutos, para que sí quede bien, bien cocida. Y a la hora de morder, esté agradable y esté bien cocida y bien jugosita por dentro. Amigos, esta salchicha salió con el dorado perfecto, pueden observarla. Ya están viendo también por qué se le hacen esos cortes. Vale bastante la pena, porque vean cómo sale, tiene un look fabuloso. Así que esta ya la vamos a sacar, la vamos a apartar en un platito. Está lista completamente para ser devorada, pero vamos a calentar nuestro hot dog. Y pues básicamente nuestro topping especial, que va a ser el huevito. Pues tribu, empecemos partiendo nuestro panecito por la mitad. Está muy, muy suave, como se puede ver. Así que, vean nada más qué joyita. Vamos a seguir con nuestro queso americano. Seguimos con nuestra salchicha. Nada más pueden observar qué joya. Seguimos con nuestra crema bechamel, que ya la vieron en el video. Salió excelente. Tocino para decorar, tribu. Y por último, tribu, el toque especial. Chequen nada más qué joya. Sunrise. Vamos a ver unas tomas increíbles, para que lo podamos observar de mejor manera, con más luz. Bueno, tribu, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a probar esta delicia. La verdad huele delicioso. Vamos a ver qué tal. El tocino quedó bien doradito. Así que vamos a probarlo. Tribu, provechito. Sunrise, Kansas City Royals, MLB. Provechito, tribu. Vamos a darle una segunda mordida ahora con un poco más de huevito. A esta hora que me lo estoy comiendo, que son más o menos como las 11 de la mañana. Está quedando delicioso. ¿Qué les puedo decir? Ese huevito arriba de la salch... Ya sé que se escucha terrible, pero delicioso. Tocino, salsa bechamel, todo quedó delicioso verdaderamente. Se lo recomiendo bastante. Sí, definitivamente no se lo hagan en la noche porque... Pues no, no es un platillo que los vaya a dejar dormir bien. Y bueno, tribu, muchísimas gracias por llegar al final de este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video, tribu. Cuídense. Adiós.